Alex Lora opina que la apertura que hoy en día existe ha ayudado a que el reggaetón pueda llegar a más lugares. Sin embargo, asegura que él fue pionero en dar a conocer temas con contenido sexual, político y de crítica social. Pues lo que pasa que como ahora existe más apertura de los medios de comunicación, llega a un mayor número de oídos. Ahorita cualquiera dice una p*** y todo el mundo se entera y la oye. Y para nosotros cuando empezamos a rocarrolear para que nuestras p*** fueran escuchadas, nos costaba un p*** y la mitad del otro. Pero los temas que abordan como de política, de sexo, de falta de respeto a las instituciones, a las personas, nosotros eso lo hacíamos cuando yo iba en la secundaria. O sea, eso es más viejo que sentarse para su p***. Lo que pasa que ahora pues ya le pusieron música, pero nosotros le pusimos música pues hace 50 años. Y respecto a la aversión que Alex Sintek ha demostrado tener en contra del reggaetón, Lora dijo. Cada quien es libre de hacer de su vida un cucurucho mientras no salpique a los que tiene a su alrededor. En otros temas negó que Cuauhtémoc Blanco se haya negado a realizar un homenaje al tri en Cuernavaca, Morelos. Él iba a participar y participó con nosotros. Antes de que fuera el temblor se iba a hacer esto, pero como vino el temblor pues se suspendió. Y ahora lo volvimos a hacer, pero lo retomaron los esclavos del rock and roll, Luis de Gante y la banda de los esclavos del rock and roll. Y justifica que su hija Celia sea asidua a complacer a sus seguidores en redes sociales con fotografías que dejan poco a la imaginación. Mucha raza la quiere mucho y explota el físico. Qué bueno que tenga esa apertura y qué bueno que la raza se ocupe de lo que ella hace y la apoya. En el marco del festejo por los 50 años de trayectoria, el tri prepara un concierto bajo la tierra. Estamos con un proyecto de un concierto bajo la tierra que es en una reserva natural que es Río Secreto en la Riviera Maya. Va a ser un concierto único para muy poquita gente. De hecho es un concurso que se está haciendo y los 10 ganadores, los fans ganadores, es una convocatoria donde les piden hacer en dos minutos demostrar por qué son fans del tri. Entonces el que tenga más likes, los que tengan más likes podrán asistir. Chela y Alex Lora fungieron como padrinos de la temporada 32 del microteatro que dedica todas sus funciones a la temática del rock and roll. Gracias. 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 Gracias.